Ante las quejas de la colocación de antenas en la capital, supuestamente colocadas de forma clandestina, Carlos Manuel Morril, director de Desarrollo Urbano, dijo que siete obras fueron suspendidas. Bueno, el presidente nos pidió que obtuviéramos todos los procesos, teníamos siete antenas autorizadas y con la polémica que se ha dado, está detenido todo el proceso. Tenemos tres antenas sin permiso, que ya están clausuradas completamente, las otras están suspendidas provisionalmente. Expresó que dichas antenas no provocan algún daño a la salud y que es un proyecto que se está llevando a cabo a nivel nacional. Bueno, según tengo entendido de la Secretaría de Telecomunicaciones, no existe ese daño, no se permitiría. Este es un proyecto a nivel nacional de dar cobertura a todas las telecomunicaciones. Nosotros teníamos ya un análisis que nos entregan al solicitar la colocación, pero estamos pidiendo un análisis más minucioso, técnico, de si afecta realmente a la salud o no. Recalcó que se solicitó un análisis a las empresas que pretenden colocar las antenas para determinar si causan un daño. De no afectar, se retomará nuevamente la colocación de las mismas. ¿Dónde tenían permiso? ¿En Tepetapa? En Tepetapa no tiene permiso y no se va a permitir junto al puente. ¿Cuáles eran los dos permisos? El de la presa junto a la atalaya no tiene permiso y el otro es ahorita de Santo Niño. Con imágenes de Víctor Torres, Espacio Guanajuato TV, Montserrat Flores.